La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Marzo 26. Por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. 4 del 23 al 26. El corazón da forma a las acciones. En la Biblia, el corazón no es el origen principal de las emociones en contraste con la cabeza como el origen de la razón. Más bien, el corazón es el origen de tus confianzas, compromisos y amores más intensos. De él mana la vida. Lo que el corazón más ama y en lo que más confía es en lo que la mente encuentra razonable, las emociones encuentran deseable y la voluntad encuentra factible. ¿Cómo proteges tu corazón? El pasaje insinúa que, aunque al final el corazón es el poder central, nuestras palabras, ojos y pies pueden influir en el corazón. Si miramos con anhelo un objeto el suficiente tiempo, puede cautivar nuestro corazón a través de la imaginación, como cuando Acán miró, deseó y finalmente robó el tesoro en Josué 7. Si hablamos con resentimiento en contra de alguien, podemos desarrollar un corazón amargado hacia esa persona. La mejor manera de cuidar tu corazón para que seas sabio es la adoración, en la que la boca, la mente, la imaginación e incluso el cuerpo están todos orientados hacia Dios. ¿Hay alguna manera en la que no estás cuidando tu corazón en este momento? ¿Hay cosas que estás viendo o haciendo que pueden alejar tu corazón de Dios? Oración. Señor, ayúdame a cuidar mi corazón. Del mismo modo que no quiero digerir o introducir cosas malas en mi cuerpo, dame la sabiduría y el autocontrol para no permitir que entren imágenes y creencias tóxicas en mi corazón a través de mi imaginación y de mis pensamientos. Amén.